Hola, bienvenidos a Conclusión TV. Bueno, hoy estamos en una nueva entrevista. Recibimos a Cecilia Paredes, ella es psicóloga con perspectiva de género. Bueno, entre sus otras especialidades hoy nos vamos a abocar a esta porque el próximo viernes 4 de octubre desde las 14 en la Biblioteca de Empleo y Comercio va a haber una charla abierta al público en general sobre un tema de extrema actualidad y me parece también necesaria, puesta en función, como es la violencia laboral y de género. Esto es así, Cecilia, ¿cómo te va? Gracias por venir antes que nada. Gracias por la invitación. Así es, vamos a estar el viernes trabajando en una charla taller. Bueno, como vos decías, es abierta al público en general, hombres y mujeres se pueden acercar. Es un tema de extrema vigencia. Vamos a abordar en un primer momento cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, por ahí también trabajar dentro del marco de la ley, qué es lo que estipula la ley en cuanto a este tema, cuáles son los tipos de violencia, las modalidades y bueno, dentro de las modalidades nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la violencia laboral. Eso es lo que se llama moving. Moving, así es. Es básicamente la palabra en inglés, quiere decir asedio o acoso, algo así. Sí, acoso, asedio, así es. Bueno, vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver, como la propaganda misma de invitación lo dice, cuáles son los recursos y herramientas para poder acompañar a alguien que esté sufriendo una situación así. Vamos a trabajar también análisis de casos, que es fundamental, por eso digo lo de la dinámica de taller, charla-taller, porque en un principio va a haber una parte más conceptual y en un segundo tiempo la idea es poder hacer una democratización de la palabra, una construcción colectiva, poder escuchar también cuáles son las situaciones que aparecen y poder trabajar algunas situaciones específicas como para ir viendo indicadores, poder señalar a ver qué es lo que está pasando en esa situación y cuáles son las consecuencias, o sea, vamos a ir viendo las consecuencias psicológicas, físicas, emocionales que trae estar inmerso en una situación de hostigamiento, de acoso, de asedio y demás. Para entender un poco también cómo se llega a esto, digamos, esta es la primera charla de este tipo que se hace por lo menos en este ámbito, cómo venías trabajando y cómo se deriva en esto, porque también debe ser difícil por ahí que surjan esas situaciones a la luz en una charla misma o por qué surge la idea. Claro, bueno, la idea surge también porque previo a esta charla yo ya venía trabajando de alguna manera con la Comisión de Mujeres del Sindicato, donde planteamos una serie de encuentros donde trabajamos no solamente lo que es la violencia de género, los tipos, las modalidades, el marco normativo y demás, sino que también trabajamos cuestiones que tenían que ver con la importancia y la implementación de la educación sexual integral y las herramientas que eso trae a la hora de defender los derechos. Bueno, y en función de eso, después de estos encuentros, estas capacitaciones que tuvimos con la Comisión de Mujeres, se pensó en algo más amplio, que también esté enfocado al ámbito laboral, porque muchas veces estas situaciones se viven a diario y por ahí está este inconveniente de a dónde acudir, qué hacer, qué marco normativo puede regular una situación así, cómo me asesoro, soy o no soy víctima de una situación de violencia laboral. Entonces, en ese marco es que surge esta propuesta de que sea abierto y que no sea específicamente para mujeres, sino que también los compañeros varones se puedan acercar para ir viendo, porque las situaciones de violencia laboral también, una de las principales características es justamente esta simetría de poder, esta desigualdad de poder, y bueno, la idea es ponerse en situación, poder sensibilizarse, concientizarse con estas problemáticas. Esto lo pregunto, no sé si es así, porque es un lugar común por ahí, que hay como una doble cuestión en este tema, es justamente una cuestión de violencia de género, pero también al tener algo tan básico, porque no se me ocurre otra palabra, como el trabajo importante para la persona, siempre hay también un temor a las consecuencias, a lo que pueda acarrear, más allá de lo psicológico o de lo físico, sino en términos materiales, por el trabajo mismo. Bueno, también, eso es una de las preguntas que más surgen cuando alguien va a hablar o a trabajar sobre violencia laboral. Por eso, uno de los puntos fundamentales de esta charla tiene que ver con los recursos que hay, las herramientas, no solamente en el marco normativo, sino también en esto de las redes, que hay una comisión de mujer, que puede estar para acompañar. Bueno, en este caso, si cuentan con una asesoría legal, un espacio psicológico que es necesario para la contención, y también saber que se van a hacer cargo de la situación y van a acompañar, y que una persona, no por denunciar lo que le está pasando, o por comentar, contar, tenga el riesgo de perder su trabajo. También a la hora de pensar, más allá de la invitación, que ahora la vamos a repetir por ahí, para los que no se puedan acercar. Vos hablabas también, y creo que lo mencionabas, en la invitación, hay algunos recursos o herramientas para prevenir, incluso también, ¿hay algún tipo de protocolo que se pueda aplicar en estos lugares? Sí, por el conocimiento que yo tengo en función de la relación que tengo con la Comisión de Mujeres, en esta serie de charlas, de encuentro que estuvimos, está la motivación y también la implicancia de poder pensar un plan de acción que tenga que ver con la elaboración, la construcción de un protocolo al interior del sindicato, que de alguna manera sistematice, organice, y pueda ser legitimado con el acompañamiento, obviamente, de profesionales que tengan un recorrido o una perspectiva de género para poder abordar con idoneidad estas situaciones. Pero esto, por lo que tengo entendido, está en un plano de construcción y elaboración. Bien, ¿y cuán comunes, o hay casos más comunes que otros, que digamos, para detallar un poco, para poner ejemplos por ahí que más, más claro? Y la violencia laboral, en realidad, se da en diferentes ámbitos de trabajo, también se da en el ámbito de la facultad, cuando alguien está trabajando, bueno, a mí específicamente me pasa de que han llegado casos que tienen que ver con violencia laboral dentro del espacio de trabajo, dentro del marco de lo que es la facultad. Entonces, también ahí ver de qué manera, en el caso de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, que es la facultad en donde yo me desempeño como referente del protocolo de atención de violencia y discriminación, estos casos son acompañados, se piensan diferentes estrategias de intervención, está el espacio de atención, donde la persona se puede acercar, podemos elaborar también, en función de cuáles son sus demandas, cuáles son sus tiempos y demás, aquello que creemos que es pertinente para cada situación. Y a la hora de estar atento a esas situaciones desde afuera, ¿también se recomienda o no, porque por ahí se puede llegar también a una sobreactuación, no de la persona que lo sufre, sino desde afuera, o una paranoia de los demás, que también por ahí hacen sentir como sobre, no sé si protegido, o protegida a la persona, además, ¿cómo se trabaja eso? ¿Es un peligro preferible que esté sobreprotegido que otra cosa? Sí, en realidad es necesario para cada ámbito de trabajo, sería lo ideal, que se cuente con un procedimiento donde vos sepas... Cada uno sepa cómo actuar. Claro, cómo actuar porque le da un orden para intervenir la situación, o sea, no se trabaja de la nada misma, sino siempre se contempla esto de la no revictimización, esto del anonimato, esto de la confidencialidad, o sea, la celeridad de la situación, porque hay situaciones que realmente hay que actuar sobre el momento, una situación de emergencia, y hay otras situaciones que por ahí se pueden ir pensando otros planos de actuación o de intervención. También es necesario pensar que la persona tiene que tener esa atención que sea gratuita, esa atención donde, como te decía recién, haya marcos o principios rectores donde esté tranquila y sepa que está la confidencialidad, la no revictimización, esto de, bueno, realmente se sienta acompañada, escuchada, que haya un seguimiento de la situación y no simplemente algo de que, bueno, vengo, manifiesto lo que me pasa y quedó todo en nada. La idea es acompañar con intervenciones, con diferentes tipos de recursos, y bueno, el procedimiento de alguna manera es una guía de cómo actuar ante determinadas situaciones. Obviamente que a veces hay situaciones que exceden lo que pueda implicar el protocolo, pero bueno, la idea es que también eso sea más plástico y se pueda ir resignificando y que tenga flexibilidad en función de las particularidades o la singularidad de cada situación que se presenta. Bien, tengo las dos últimas. ¿Qué respuesta vas encontrando vos cuando trabajás por ahí con estos protocolos o con distinta gente en los grupos y también en, si se quiere, en la jerarquía? No sé si hay contacto con eso o no, porque me parece que es tan importante en el mismo ámbito como también la apertura de quien toma decisiones. Sí, bueno, depende del ámbito donde uno trabaja, obviamente en algunos ámbitos son más flexibles, estos espacios de capacitación por parte de empleados y empleadas para que tengan recursos, otros ámbitos me he encontrado con que hay una fuerte resistencia o que los profesionales que acompañan las situaciones por ahí, obviamente al no tener una formación en perspectiva de género, pueden tomar decisiones o acompañamiento que por ahí tengan dificultad o que la persona realmente no se haya sentido escuchada, acompañada o que realmente se haya tomado su demanda. Entiendo, bueno, y lo último mencionábamos antes, hablando fuera del aire, sobre la ESI y la relación también con la educación de estos temas, ¿por qué es importante? Básicamente para que a esta altura, cuando ya una persona está en edad de trabajar, ya venga por ahí esa perspectiva o ciertos temas incorporados. Bueno, sí, como vos decís, no solamente es importante pensar capacitaciones con perspectiva de género, pensar en cómo elaborar un protocolo, cómo elaborar un recursero para saber a dónde ir, a quién acudir, qué hacer ante estas situaciones, sino que también es interesante y es fundamental tener herramientas que tengan que ver con que podamos apropiarnos de lo que es la educación sexual integral que va ligado, porque cuando hablamos de abuso sexual, hostigamiento, acoso y demás, se juegan cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos sexuales, con nuestros derechos a decir no, esto no puede pasar, esto está mal, esto no corresponde. Entonces, el hecho de poder tener fortalecido o tener potenciado cuáles son nuestros derechos, el hecho de contar con una educación sexual integral también es fundamental a la hora de prevenir estas situaciones, cómo saber dónde estoy parada, cuál es mi posicionamiento y qué es lo correcto y qué no lo es. Bien, lo último, reiteramos la invitación para el viernes, no sé si vos querés agregar algo más como para invitar a la charla, yo supongo que va a estar muy interesante y acá toco básicamente los ítems que hice como para refrescarlos, cómo detectar si un compañero o compañera sufren violencia, cómo sale un trabajador de una situación de mobbing, que es lo que decíamos antes, este acoso, recursos y herramientas para prevenir la violencia y análisis de casos, ejemplos. Bien, esto va a ser el viernes 4 de octubre en la Biblioteca de Empleos de Comercio, Corrientes 450 es el primer piso, ahí está la biblioteca, Cecilia Paredes, psicóloga con perspectiva de género, vas a estar, entre otras cosas, vas a estar disertando ahí una charla abierta al público, reiterando, puede ir quien así lo desee. Sí, y va a ser una charla, pero también con la modalidad de taller, porque cuando hablamos del análisis de casos, el objetivo fundamental es, más allá del marco conceptual que va a ser en un primer momento, es poder sensibilizarnos con estas cuestiones. Que surja. Claro, que surja también el hecho de poder participar, poder comentar, porque puede ser, o me ha pasado en algunas de las charlas que brindo, de que haya personas que realmente han naturalizado ese tipo de situaciones de violencia laboral, y con una charla empiezo a decir, pero esto a mí me sucedió, la verdad que no me di cuenta, no pensé que era tan así, y entonces como que empiezan de alguna manera a despertar situaciones de violencia laboral. Entonces la idea es sensibilizar, concientizar, y pensar también posibles líneas de acción más allá de la elaboración del protocolo o de un recursero. También es muy fundamental el tema de las redes. Acá, bueno, yo veo que está muy fortalecida la Comisión de Mujeres para acompañar hasta que salga el protocolo, hasta que se tomen otras acciones. También hay como una fuerte implicancia o responsabilidad por parte de las compañeras cuando aparece una situación con estas características. Entonces es muy importante también la presencia y lo que surge ahí también en el momento presencialmente. Bueno, te agradezco nuevamente haber venido. No, gracias a vos por la invitación y por el espacio para compartir esta charla. Por favor. Bueno, nos encontramos la próxima en Conclusión TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!